Ayer los más pequeños del campamento urbano visitaron las instalaciones de la policía local. Una excursión muy esperada por ellos en la que pudieron aprender más acerca de cómo es el trabajo de este colectivo. Por ahora nos están enseñando las instalaciones y hemos visto donde ellos desayunan, las taquillas y el calabozo. Y ahora pues vamos a continuar con la visita de los coches y de las motos que ellos utilizan para su servicio. A los pequeños es que se impresionan con todo, pero a ellos les gusta mucho porque es algo muy llamativo, algo que a ellos les imponen y les tienen respeto y sobre todo lo que más les suelen gustar son las luces y los sonidos que hacen los vehículos de ellos. Los pequeños disfrutan mucho de esta visita, ya que la viven con sorpresa y curiosidad, acercándose a un mundo que les impone y les atrae a partes iguales y sintiéndose dentro de una película, pero además aprendiendo de manera lúdica. Sí, muy bonita, esto es una experiencia muy bonita, que los más pequeños conozcan un poco el trabajo nuestro y nuestros medios. Pues principalmente que para qué llevamos la pistola, el arma, eso ha sido la pregunta de todos. Y bueno, el calabozo, qué personas se meten ahí, pero sí, sí, pero muy bien, muy bien. Con la policía he visto su cuarto. Una calabaza que adentro hay unos malos. Un grito de policía. Esta visita está enmarcada en la segunda semana de campamento, en la que trabajan sobre seguridad vial, un tema muy importante para los más pequeños, que deben aprender todas las normas necesarias para manejarse con confianza por nuestras calles. Pues mira, en clase hemos estado trabajando las señales de tráfico, la importancia que tiene también respetar, bueno, el respeto que tienen los vehículos, que le tenemos que tener, y nada, un poco explicarle que lo típico, porque son muy pequeños, que cuando vayan a cruzar, miren a ver si hay coche, que los semáforos hemos estado también aprendiendo. Además, esta excursión cumple también el objetivo que se ha marcado este año el campamento, que bajo el nombre Conoce tu Pueblo trata de acercar a los participantes en el mismo, a las instituciones, colectivos e instalaciones municipales. Conoce tu Pueblo